Buenas tardes caballeros, yo me llamo José Zuniga y bienvenidos a nuestro nuevo canal de estilo de hombre. Solo para que sepan un poco más de mí, yo me llamo José Zuniga, yo nací en los Estados Unidos, soy de Honduras y tengo otro canal en inglés que es más grande y ahí hablo de lo mismo, solo que hablo en inglés. Ya llevo más de cuatro años creo haciendo videos y he pensado hacerlos en español. Yo hablo mejor en inglés, ya llevo un tiempo que estoy pensando en hacerlos en español para llegar a otro nivel de hombres, a hombres que tal vez no entienden en inglés. Y yo ya llevo tiempo pensando en hacer esto, el problema es que yo me expreso mejor en inglés, soy más fluyente en inglés. Entonces si oyen algunas equivocaciones o tal vez cosas que no digan correctas me perdonan, pero es porque yo hablo mejor en inglés, yo estudié en Estados Unidos, sé leer y escribir y todo en inglés. Y para que sepan un poquito más de mí, yo como les digo corro un canal más grande en inglés. También tengo un website o un blog que hablo también solo de estilo de hombre, de lifestyle, del grooming del hombre y bastantes cosas que le pueden interesar al hombre. Todo eso está en mi otro canal que voy a tener todos los links abajo si lo quieren ver y si pueden leer en inglés o oír en inglés. Eso todo va a estar abajo. También tengo mi propia línea de ropa que lo que miran ahorita es de mi propia línea. Y eso se llama Estuniga. También va a estar abajo y pueden cliquearlo para ver mi tienda. Entonces yo voy a tratar de subir por lo menos dos videos a la semana y va a ser casi lo mismo que en el de inglés, solo que lo voy a hacer en español. Y como yo hago mis videos prácticamente, yo empiezo con lo más básico y vamos a ir aprendiendo entre más videos voy poniendo. Si les interesa, recuérdense de suscribirse. También dejen un comentario abajo para que me digan qué es lo que quiere que yo hable de, lo miren en el siguiente video.